Amigos, bienvenidos. Ecuador avanza en el proceso de vacunación, luego de la polémica generada por la inmunización de varias personalidades vinculadas al mundo de la política y la comunicación, en desmedro de la vacunación a médicos y profesionales de primera línea. El advenimiento del nuevo ministro de salud y el anuncio de la llegada de más lotes de vacunas abre una esperanza para la población y el deseo de que la pandemia disminuya su fuerza, al igual que el índice de contagios y muertes. Para hablar de estos y otros temas, hemos invitado al doctor Manuel Valdión. Él es inmunólogo y director del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UT. Doctor, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación a este espacio de Hacia Donde Vamos. Quisiera comenzar con esta polémica que surgió en días pasados en torno a las declaraciones del nuevo ministro de salud, Rodolfo Farfán, quien ha dicho en relación a esta lista de personalidades que se vacunaron en la administración anterior y que generaron polémica, él ha dicho que esta lista es confidencial, que no se va a dar a conocer públicamente. ¿Cuán confidencial es, diríamos, la historia clínica de una persona y si es que un proceso de vacunación se incluye dentro de una historia clínica como para no dar a conocer públicamente? Bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches y le agradezco mucho por la oportunidad. Gracias. Gracias. En relación a la pregunta, la historia clínica es personal, la historia clínica es suya. Si usted va a una clínica y se hace atender a un hospital, usted es el dueño de la historia clínica y esto es privado, es de su pertenencia. Y solamente cuando usted quiera dar a conocer, usted puede darle a conocer a cualquier persona. En relación a la vacunación, la vacunación va a ser parte de la historia clínica también. Pero aquí hay un hecho que es importante y que de frente a la coyuntura debemos tratar. Y esto es la credibilidad que tienen las instituciones del gobierno. Nosotros por un poco más de una década hemos tenido una desinstitucionalización y hay una poca credibilidad en las instancias públicas. Y cada vez que una de estas cosas pasa, lo que hace es disminuir la credibilidad que tenemos. Esto es grave porque una de las cosas más importantes que se debe dar a la gente en el proceso de vacunación justamente es la seguridad de lo que estamos haciendo está bien. Mientras más seguridad le demos a la población, mientras más seguras y más confíen en el sistema de salud, va a haber mayor participación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser lo más transparente posible en el proceso y de esa manera crear esta confianza en las personas. Doctor, el nuevo ministro ha dicho que el proceso de vacunación será transparente y que no habrá discrecionalidad y mucho menos casos de corrupción en este tema. ¿Esto es suficiente para avanzar en un proceso que de verdad refleje lo que aspira del país, la transparencia, un proceso limpio? ¿O simplemente habrá que esperar las circunstancias que se den en el futuro en el camino? ¿Qué piensa usted? Yo creo que lo que debería hacer es demostrar con hechos que hay transparencia. Demostrar con hechos de que se está cuidando a las personas de acuerdo a su grado de exposición al microbio. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cuando ya tengamos a todo el personal de salud que esté vacunado, que cuando tengamos a las personas que están en riesgo, como los policías, como los bomberos, como los vendedores ambulantes, esas personas que están en riesgo. Entonces, vamos a ver. Esto es una prueba, una oportunidad para que las instancias de gobierno puedan demostrar cuán transparentes son. No tenemos mucha expectativa, de todas maneras, por los antecedentes. Hay una desinstitucionalización a nivel nacional que debemos seguir nosotros corrigiendo. Y ojalá esta sea la oportunidad para que el Ecuador vuelva o trate de volver a confiar en las instituciones. ¿Cuánto puede ayudar esta plataforma, esta página web, esta plataforma que ha anunciado el Ministerio de Salud, que implementará precisamente para dar seguimiento al proceso de vacunación, que incluso contará, se ha dicho, con código QR para seguimiento de los vacunados? ¿Esto puede, de alguna manera, ayudar a la transparencia del proceso? Puede ayudar. Sí, claro que puede ayudar. Pero recuerde usted que tenemos un porcentaje muy importante de la población que no tiene acceso al Internet, por ejemplo. Hemos visto las precarias circunstancias en que nuestros estudiantes, especialmente los escolares, han tenido que sufrir para poder educarse en este tiempo de pandemia. Entonces, ojalá que haya alternativas a las plataformas para que el programa sea completo. Y sobre todo, lo que debemos pedir es que la población tenga en su cabeza, en su mente, que la vacunación es buena y que, independientemente de las instancias, tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse porque este es un proceso que nos va a ayudar a todos. Vamos a hablar de ese tema, pero yo quisiera abordar lo que ha anunciado el gobierno en los últimos días, en este proceso masivo, primero de llegada de vacunas, diferentes tipos de vacunas por un lado, y por otro lado, este proceso masivo de vacunación a la población. Se habla de imponer o administrar 160 mil vacunas por día. Con ello, el 70% de la población ecuatoriana estaría ya vacunada en este año. ¿Eso es posible, doctor, considerando que hasta la fecha, o por lo menos hasta la semana anterior, el proceso de vacunación no llegaba a 60 mil vacunas en el Ecuador? ¿Cómo ve usted este tema? Yo veo un poco con preocupación, porque el éxito de un programa de vacunación está en la educación. En la educación, tanto al personal de salud, a las personas que van a administrar la vacuna, y también a la población. Debería haber un entrenamiento de las personas que van a manejar, por ejemplo, la vacuna que llegó primero, la de Pfizer. Esta es una vacuna nueva, que tiene un requerimiento diferente de conservación y de administración, que no es lo mismo que se ha estado utilizando en el pasado con otras vacunas. Entonces, esta información debe ser detallada y enseñada a todo el personal de salud, para que sepan cuántos en un vial, para cuántas vacunas vienen, cómo se debe hacer la dilución, cómo se debe administrar la vacuna, cómo se debe preservar la vacuna. Sabemos que tiene que estar abajo, a menos 70. Cómo se está haciendo la distribución, la parte logística. Entonces, esta educación que debe recibir el personal de salud es un componente importante. Y el otro, a la población general, tenemos que asegurarle que las vacunas son buenas. Los estudios clínicos que se han hecho de las vacunas han sido muy exitosos. Y si nosotros hacemos las cosas bien aquí, la vacunación, como en el resto del mundo, puede ser una cosa muy buena para toda la población. Vamos a seguir hablando de este tema, de la calidad, de las características de las vacunas, por un lado y por otro, esta especie de mito que existe en torno a la vacunación. Hay personas que dicen que no se vacunarán por diferentes circunstancias. Con eso hablaremos, luego de este corte, con el doctor Manuel Valdión, inmunólogo, director del Centro de Investigación Biomédica de la UTE, en Hacia Dónde Vamos. Ya volvemos. Usted, ¿Hacia Dónde Vamos? Amigos televidentes, estamos dialogando con el doctor Manuel Valdión, inmunólogo, director del Centro de Investigación Biomédica de la UTE. Doctor, las características de las vacunas. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer, una vacuna ya probada, se habla de que tiene más de un 90% de efectividad. Quería preguntarle, ¿cuánto tiene que ver esto de la efectividad precisamente a la postre, en la condición de la persona, en su sistema inmunológico? Porque también podemos hablar de otras vacunas como la Sinovac, esta vacuna china, que tiene un 50.38% de efectividad. Es decir, aquí hay una diferencia de porcentajes, pero a la postre, en la práctica, ¿cómo reacciona el cuerpo humano ante estas vacunas? Muchas gracias, Fernando. Es una muy importante pregunta que me permite explicar qué son las vacunas. Las vacunas no son otra cosa que la administración de microbios atenuados o productos microbianos, que lo que hacen es despertar las defensas del organismo para que la persona no se enferme de la infección. La vacunación ha sido parte de la actividad médica por más de 100 años. Y durante este tiempo la vacunación ha dado la posibilidad de que miles, yo diría millones de personas, especialmente niños, vivan. Entonces, la vacunación es algo muy bueno que previene las infecciones. Y todos sabemos que funciona. Bueno, afortunadamente nosotros en el tiempo de esta pandemia se han desarrollado varios tipos de vacunas. Unas nuevas, por ejemplo, las que utilizan la información genética del virus, el RNA del virus, para provocar la respuesta inmune. Estas vacunas que son nuevas y son producidas, por ejemplo, como las que se recibieron aquí, como la de Pfizer, como la de Moderna, estas vacunas han demostrado que son superiores en efectividad a las vacunas que tradicionalmente se hacían con microbios atenuados o con partes del microbio como proteínas, como proteínas recombinantes. Entonces, el hecho de que esta nueva tecnología que se ha desarrollado en los últimos 30 años, yo diría, ha permitido tener vacunas que tengan una efectividad alrededor del 95%. Entonces, esto es muy bueno. ¿Cuánto tiene que ver esta diferencia en efectividad y los efectos que tiene el sistema inmunológico, doctor? Yo le hablaba de la de Sinovac, que tiene un 50.38%. Exactamente. Entonces, estas vacunas nuevas, estas vacunas nuevas que tenemos, mire usted, el hecho de utilizar la información genética ha provocado que la respuesta del sistema inmunológico sea súper buena. Entonces, antes, cuando no había esta tecnología, cuando una vacuna protegía en un 60 o un 70%, todo el mundo estaba feliz. Pero ahora, con esta nueva tecnología, tenemos muchísimo más efectividad. Es decir, tienen el mismo efecto. Una vacuna con más del 90% que una con más del 50%, que entiendo que es, diríamos, lo que establece la Organización Mundial de la Salud, que sea mayor al 50% de efectividad. Son igual efectivas. Pero la una es mejor que la otra, porque la una le protege a usted. Llega hasta en un 95% de que adquiera la infección. La otra llega solamente hasta el 50%. Ahora, doctor, hay ciertos mitos en torno a la vacunación. Hay gente que dice, yo no me voy a vacunar porque las vacunas son hechas con placentas, con fetos, las vacunas traen a la postre esterilidad. Es decir, una serie de cosas que no tienen ningún sustento científico. Así es. Entonces, justamente por eso, tenemos que hacer bien claros. Las vacunas que se han aprobado para uso contra el COVID-19 son muy buenas vacunas. Las que han sido aprobadas. Porque para poder ser aprobada una vacuna, tiene que seguir una serie de pasos que son vigilados no por una persona, son por grupos colegiados. En los Estados Unidos, por ejemplo, para aprobar a la vacuna moderna, por poner un ejemplo, lo que se hace es una reunión de científicos en donde se exponen los resultados de los estudios clínicos. Y una vez que se exponen esos resultados de los estudios clínicos de frente a los medios de comunicación, inclusive, ahí lo que usted tiene es que se aprueba o no se aprueba, basados en el resultado de la respuesta de los estudios clínicos. Doctor, si una vacuna, por ejemplo, la de Pfizer, no tiene la línea de frío, el mantenimiento adecuado, entiendo que debe estar a 70 grados bajo cero, la manipulación adecuada, ¿podría perder efectividad? Es decir, a la postre, ¿podría no cumplir su objetivo? Es decir, ¿pierde fuerza y ya no sirve? Así es. Entonces, una cosa muy importante es mantener la cadena de frío. Entonces, se deben hacer todas las... Se debe mantener toda la logística para que se pueda preservar bien la vacuna. Es por eso que antes de hacer la compra, hay que pensar bien qué es lo que tiene el país. Lo más fácil hubiese sido que viendo la disponibilidad que tenemos nosotros de administrar vacunas que se hacen, que deben estar en refrigeración, y que se pudieran dar en una sola dosis, esas serían las más adecuadas. Entonces, todavía hay mucho tiempo. Ojalá que dentro del plan de vacunación, por ejemplo, esta vacuna de Johnson & Johnson, es una vacuna que tiene una sola dosis, es una vacuna que se puede mantener a temperatura de refrigeración, como el resto de vacunas que se utilizan en los programas de vacunación con niños. Entonces, eso se debe poner en práctica para que nosotros podamos manejar apropiadamente y mejor la vacunación. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos dialogando con el doctor Manuel Baldión, inmunólogo. Hay algunas interrogantes en torno al momento post-vacuna. Es decir, yo me vacuno, ¿qué tengo que hacer luego? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a mi entorno? Ya volvemos. No se vayan. ¿Hacia dónde vamos? Estamos dialogando con el doctor Manuel Baldión, inmunólogo, director del Centro de Investigación Biomédica de la UTE. Doctor, una persona que ha recibido la vacuna ¿puede contagiar a la postre a otra persona del virus de COVID-19? De los estudios que se han hecho hasta ahora todavía podría haber ese riesgo. Por lo tanto, las personas se están desarrollando estudios justamente para ver eso. Porque la vacuna lo que definitivamente le va a ustedes a protegerse de que usted se infecte o que tenga una infección grave. Ese es el rol más importante. Ahora, de los estudios que hasta ahora se ven los resultados en la administración de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, la transmisibilidad del virus está disminuida en las personas que se han vacunado. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Pero todavía falta un tiempo para poder ir estudiando más sobre esta cuarta fase que se llama, que es la post-vacunación. Entonces, en esta cuarta fase lo que se debe monitorear son, por ejemplo, los defectos que presentarían las personas después de la vacunación. Otra cosa que podríamos ver es, por ejemplo, las reacciones alérgicas, que es algo tan común. ¿Qué tipo de reacciones se pueden dar después de una vacunación? Porque también ese es otro de los temores de la gente, que dicen que les puede dar una reacción muy fuerte ante la vacuna. De lo que hemos visto hasta ahora, las reacciones a las vacunas han sido lo que se esperaba. Es decir, dolor en el sitio de donde se van a vacunar, fiebre, ¿no es cierto?, un malestar, que es una evidencia de que la respuesta, que el sistema inmunológico está funcionando. Recuerde usted que cuando usted se tiene una infección, usted se siente mal, le duele el cuerpo, le tiene un poco de fiebre. Entonces, esa es la respuesta inmunológica a la infección. Doctor, hay... En la vacunación sucede lo mismo, solo que usted no se va a enfermar gravemente. Entonces, debemos esperar que a todas las personas que se vacunen, les duela en el sitio donde se van a infectar, y además, esas personas van a experimentar un poco de fiebre y de malestar. ¿Las vacunas podrían perder su eficacia o su eficiencia ante las mutaciones del virus de las que muchos se hablan en este momento? De la información que se tiene, la presencia de las nuevas variantes del SARS-CoV-2, causante del COVID-19, todavía las vacunas protegen contra esas variantes. Eso es una muy buena noticia. Pero además, ahora las compañías, por ejemplo, Moderna y Pfizer ahora están haciendo vacunas justamente para tomar en cuenta estas variantes del virus. Es decir, que siempre se está perfeccionando las vacunas para que cubran y protejan a las personas independientemente de estas variantes. Como le digo, hasta ahora no se ha demostrado que las variantes escapen a la respuesta inmunológica. Pero hay que estar vigilantes, siempre hay que estar vigilantes. Ahora, doctor, quiero ya terminar, me quedan unos pocos minutos, quiero terminar este diálogo preguntándole en torno a lo que está sucediendo en otros países en los procesos de vacunación. Hablamos de un proceso acelerado de vacunación en Israel, por ejemplo, donde ya más del 70, el 80% de la población está inmunizada. Pero no vayamos muy lejos. Vamos a Chile, que es uno de los países, por no decir, el país que ha tomado la iniciativa y está a la cabeza de los procesos de vacunación en el mundo entero. ¿Cuál cree usted que es el éxito de estos países para llegar a estos niveles de inmunización? Algunas cosas. Yo, de las más importantes, yo como educador y como profesor universitario, una de las cosas que determina esto es que la actividad científica en los países es muy importante para poder enfrentar una pandemia. En países donde la investigación es una prioridad, donde se apoyan a las universidades para hacer investigación, donde se apoyan a las universidades para que se formen profesionales capaces de manejar una pandemia. Esos países ahora están, como usted ha mencionado, en una muy buena posición. Ellos sabían, obviamente, que se venía lo de las vacunas y se anticiparon, y se anticiparon muy bien, como Chile, con el ejemplo que usted pone. Pero todavía no es tarde. Nosotros, esta es una pandemia. Vamos a tener otras. Vamos a tener otras y debemos estar preparados. Tenemos que apoyar la investigación en el Ecuador. En nuestro país, desafortunadamente, la actividad científica no se apoya, no se apoya a las universidades. Y eso es un problema grave. Y siempre, si es que no hacemos estos cambios, lo que vamos a tener es que el Ecuador siempre va a estar dependiente de la información que viene de fuera. Y va a estar a la cola, por supuesto, de... Exactamente. Entonces, dependiente de que nos lleguen los kit diagnósticos, dependientes de que tengamos fármacos que vienen de fuera, dependientes de las vacunas, deberíamos tener una actividad que nos permita ser colaboradores, tener una colaboración horizontal. Pero a esto hay que cambiar la política. Ojalá que las nuevas autoridades que elijamos tengan como prioridad la educación, la investigación, y que no pase lo que ha pasado hasta ahora, que ha habido una negligencia en el manejo... Yo creo que ahí está el kit del asunto, doctor. Gracias, doctor Manuel Valdión, inmunólogo, director del Centro de Investigación Biomédica de la UTE. Y bueno, sumada a estas recomendaciones de nuestro invitado, queremos decirles también que la experiencia de Chile es la muestra como el trabajo eficiente y además libre de corrupción puede cumplir con el objetivo de vacunar a la población en tiempo récord. Ecuador está en la saga de los países con menos porcentajes de inmunización contra el COVID en el mundo. El nuevo ministro ha dicho que no tolerará la discrecionalidad ni la corrupción en este proceso. Le tomamos la palabra. Gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.